En el inicio del 5 y 6, ¡y ahora partida! Por el medio Total Bichon pico en el comando, por el medio Cráter lo va desplazando adentro Morante, se va desplazando también Honor Merele entre caballos, después tenemos a Total Bichon, en el último está Jixi King, cuando van dejando el poste de los 1100 metros Cráter, tiene la delantera, tres cuartos de cuerpo Morante presiona adentro, tercero está Honor Merele en el medio Total Bichon atacando afuera, en el quinto puesto se acerca Jixi King, 800 metros de recorrido Cráter afuera, medio cuerpo en el comando Morante presionando por dentro Honor Merele en el medio, tercero, cuarto afuera Total Bichon, Jixi King trata de recortar en lo interior, buscan los últimos 600 metros, Cráter por fuera y Morante por dentro están enganchados, afuera Cráter, una cabeza, Morante no se le despega, Total Bichon atacando en la tercera posición, en el cuarto lugar avanza Jixi King en el medio y ya están en la recta decisiva, ahí está Cráter en el medio Morante, Jixi King colándose entre caballos y afuera está Total Bichon, en mitad de la recta, la punta la busca Cráter, afuera Total Bichon, de largo va pasando y adentro Honor Merele, está repitiendo Honor Merele en la parte interior, afuera está Total Bichon, Honor Merele en los rieles, y afuera Total Bichon, Honor Merele tiene el comando, Total Bichon segundo, Honor Merele tiene la punta, Total Bichon lo busca acercándose, estrecho allí Honor Merele y Total Bichon, después Jixi King, Morante y Cráter. ¡Gracias!